y que se las lleven a sus casas, ¿no? Excelente. Bueno, le agradecemos mucho a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales. La alta definición que está tirando esa imagen me está asustando. Le agradecemos mucho a la gente que nos acompaña día a día a través de las redes sociales, más allá de toda nuestra audiencia, que nos acompaña cada miércoles desde hace siete años, porque, bueno, siempre es bueno... Nosotros trabajamos para la gente de estudiantes y que la gente a través de sus comentarios, de los corazoncitos, esos me gustas que le dan a las publicaciones y demás, nos hacen llegar muchas veces el cariño. Bueno, ya basta de palabras porque tenemos un programa súper cargado de Cultura Pincha Rata. Está con nosotros los responsables de RUGE. Si tenemos cosas para enorgullecernos en nuestras instituciones, es que hasta tenemos una marca propia. Ahí abrimos el plano. Bueno, ya están con nosotros. Le damos la bienvenida. Está Martín Carbonari, que además es integrante honorable de la Comisión Directiva de Estudiantes de la Plata. Buenas noches, Tincho, querido. Bienvenido. Hola, Gaby, ¿cómo andás? Bien. Buenas noches. Está prendido el micrófono, ¿no? Sí, se escucha bien. ¿Cómo andan todos? Bueno, muy bien. Está Arol Echenique. Hola, Arol. Buenas, ¿cómo va? Matías Corrado, ¿es así? Corrado. Corrado. Matías Corrado. Bueno, con la remera esa altamente pedida. Goldman la mostró el otro día. Goldman, Goldman. Le mando un abrazo a Goldman y otro abrazo a Leandro el Negro Rinaldi, un amigo mío. Está cumpliendo años tremendo pincha criado en el Hirschi y en el country. Y está con nosotros León Proni. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, acá están los responsables de Ruge. Los dejamos con ellos. Pregúntenle lo que quieran. No, y después vamos a estar recordando 27 años del histórico ascenso. Vamos a estar, si todo sale bien con la tecnología, conversando ni más ni menos que con Juan Manuel Liop, el Chocho Liopi, con el uruguayo Leo Ramos. Tremendo. Y finalmente va a llegar acá la gente de la agrupación Zona Sur que están preparando unas actividades muy interesantes en lo que viene ahora para las vacaciones de invierno y demás. Así que tenemos un programa cargadito. Metámosle, ¿eh? Metámosle, Tarnes, porque acá está... Perfecto. Yo no... Los responsables de esta indumentaria que revolucionó, revolucionó el mundo pincharata con sus diseños, arrancó con el escudo, que era una controversia. Ahora vamos a charlar de todo. No, por eso digo, arrancar desde por ahí lo más básico, digo que la gente por ahí no lo recuerda. No sé si en algún momento tampoco se hizo hincapié, fue como que hizo tanto ruido la marca, digo, pero por ahí que nos cuenten ese pequeño detalle de cómo salió, cómo fue la idea, dónde se gestó la idea de que Estudiante sea el único club argentino en tener una marca propia, en desarrollarla. Digo, aquí, o sea, viste que esas locuras salen a veces cuando vos contabas, estábamos en el campo, dijimos... ¿Cómo sale Ruge? ¿Cómo es que surge el Ruge? Acá tenemos para... Antes, para que la gente sepa... Martín es diseñador gráfico. ¿Aaron? También. También. Diseñador y docente. Estudiante de diseño. ¿Estudiante de diseño y Matías? Lo mismo que los chicos. Muy bien. Para que la gente sepa, porque no hay gente que se dedica a hacer alambrados. No, 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 obviamente. ¿Cómo fue eso? Bueno, ¿cómo fue el nacimiento, el surgimiento de Ruge? Bueno, todo empezó el año pasado, cuando... Ya lo contamos varias veces, pero bueno, vamos a tratar de meterle algunas notitas de color como para tener algo nuevo, pero cuando Estudiante empezó a buscar sponsor técnico, dado de que se daba de baja el contrato con Under Armour, empezamos a escuchar diferentes ofertas y ninguna estaba a la altura de nuestras expectativas y empezamos a buscar otras posibilidades, ¿sí? Y una de esas posibilidades era el desarrollo de una marca propia, que empezó siendo una utopía y a medida que avanzaban los días y que empezábamos a charlar con posibles socios, cada vez lo queríamos más factible y viable, ¿no? Bueno, y así fue como... Después ya te digo, de escuchar más de cuatro ofertas, vimos con la gente de Mateu que tenía un proyecto para poder llevar adelante la producción de Indumentaria Deportiva, y bueno, y ahí... Claro, pero yo digo, cuando me refería a ese surgimiento, en eso puede entrar un poco la idea, la inquietud, pero en un momento tuviste que ir vos y sentarte ante toda la comisión directiva y decir, che, vamos a hacer una ropa, y te miran todos como diciendo, estás loco, ¿verdad? O sea, ahí es donde vos decís, bueno, la idea surge, pero después cuando uno la presenta, vos decís, digo, acá ahí me matan, ¿entendés? Pero digo, más que nada por lo novedoso, estudiantes, lo bueno que tenía en ese momento presentarlo, que como estudiante está acostumbrado a innovar y a hacer cosas disruptivas, bueno, por ahí vos decís, bueno, por ahí cae bien, pero me imagino que también era una responsabilidad presentarlo, plantear eso. Los clubes están más acostumbrados, llega una marca, firmás un contrato, tantas pichas, chau, nos vemos y listo. Esto era poner casi un club arriba del que ya estaba. Sí, la verdad que, en el municipal, el desarrollo de una marca propia es algo muy complejo, no es algo que se puede llevar de un día para el otro y éramos conscientes de todo ese proceso y lo charlamos mucho en comisión directiva de cada uno de los pasos que íbamos a tener que dar para poder consolidar el proyecto. Al principio, sí, obviamente que muchos pensábamos de que era prácticamente imposible desarrollarlo y en tan corto tiempo, porque teníamos para desarrollar la marca pocos meses. Estábamos hablando de que nosotros teníamos que, fue más o menos en mayo del año pasado, abril, mayo, empezamos a barajar la posibilidad y nosotros en junio teníamos que estar entregando los primeros diseños para empezar a producir, para tener la indumentaria ahora. O sea, que estábamos hablando de que, no solamente que teníamos que desarrollar y diseñar una marca, sino que teníamos que diseñar toda la colección 2022 en dos meses. Y aparte, digo, desde hace unos años también, antes por ahí no pasaba tanto, más que nada ahora en la gente joven y todo, hay un tema con las camisetas, los diseños, antes no pasaba, qué sé yo, yo venía a la cancha, mientras fuera roja y blanca la camiseta no tenía problema, ahora le metés un escudo que tiene, una hoja que no, y se arma todo un, digo, también en ese sentido para ustedes debe haber sido un desafío, porque vamos a suponer que vos lo presentás y te dicen, bueno, está bien, dale, y después te va y te juntaste con ellos y dijiste, che, ahora qué hacemos, hay que diseñar la camiseta, que es todo un tema hoy en día para la identidad de los clubes, para lo que significa, para el marketing, para todo. Obviamente que lo tomamos con mucha responsabilidad ese desafío, y lo primero que había que hacer era armar un equipo de laburo acorde a lo que era el proyecto, y bueno, fue ahí cuando nos juntamos los cuatro, obviamente que también participaron de lo que es la ideación de RUGE, varios compañeros de comisión directiva, más que nada la parte de la empresa, ¿sí? Para nosotros, lo que vamos a hablar hoy es más que nada de la parte de diseño, no tanto la parte empresarial del proyecto, pero bueno, hubo toda una parte legal, una parte financiera, hubo que analizar un montón de aristas, más o menos estuvimos trabajando ocho personas en total para poder definir y delinear el proyecto inicial. Una vez que teníamos delineado ese proyecto, armamos el equipo de diseño, que, bueno, la idea era que obviamente trabaje en el equipo de diseño gente que entienda la cultura pincha rata, que no haya que explicarle que es estudiante de la plata, que no haya que explicarle qué porcentaje de color rojo tiene que tener una camiseta, ¿sí? Que no haya que explicarle por qué el banderín y no el escudo o las diferentes cuestiones que tienen que ver con los elementos que componen nuestra identidad. Y bueno, fue ahí que, bueno, ahora vamos a este equipo que estamos realmente muy conformes desde la comisión directiva por los logros obtenidos a nivel diseño, ¿no? Bueno, y ahora, ¿por qué este equipo entonces? ¿De dónde se conocen? ¿Cuál es la comunicación, obviamente atravesada por estudiantes, que los une como para sentarse a diseñar toda esta locura? Bueno, yo ahora voy a hablar un poquito más y después les voy a pasar un poco la batuta si escuchan las voces de mis compañeros. Vino coachado, como verá, sabe cada uno lo que tiene que hacer, hasta dónde va, cuándo entregar la pelota. Bueno, en primer lugar, cuando asume Sebastián en 2014, junto con Arol empezamos a trabajar la identidad institucional y durante, hasta el 2019, desde la agencia nuestra, trabajamos la identidad de estudiantes. Trabajamos los canales digitales, canales físicos, ajuste de marca, normalización de toda la simbología. Hicimos todo un trabajo previo en lo que es identidad y normalización de la identidad. Así que, bueno, el primer soldado que entendía que tenía que tener ruge era Arol. Y bueno, y después teníamos que buscar dentro de nuestro equipo gente que tenga experiencia y conocimiento en diseño de indumentaria. Y fue ahí donde surgió Mati. Con Mati fuimos compañeros en la Facultad de Artes. Algo muy gracioso con Mati es que una vez hicimos un trabajo en grupo y ese trabajo en grupo fue un fascículo de estudiantes de La Plata. O sea que ya veníamos con varios laburos relacionados con el club y empezamos ya en tercer año de la facultad con un trabajo en común. Pero bueno, es anecdótico, ¿no? Y bueno, él hace muchos años que se venía metiendo en el mundo de la indumentaria deportiva. Más que nada en todo lo que es diseño de fantasy. Y bueno, ni dudé y lo convoqué. Y por otro lado, después está León, que es el pollo del equipo. Que, bueno, él es muy conocido por Chenzo. Sí, me iba a preguntar cuál de ustedes era Chenzo. Bueno, León con mucha participación activa en redes sociales y siempre tirando en redes modelos innovadores de estudiantes, haciendo todo un revisionismo histórico de las camisetas. Bueno, siempre muy presente y también cuando armamos el equipo, a la semana lo llamamos para ver si se quería subir al barco. Y acá lo tenemos. ¿Qué edad, León? 22 años. 21 más uno, amigo. 21 más uno. ¿Y cómo fue esa...? O sea, es cierto lo que dice por ahí. Arranco por él. Sí, si querés. A mí una sola pregunta que surge como para arrancar, porque en algún momento vos definís que voy a estudiar, voy a estudiar tal cosa. A la cancha vinimos todos de chiquitito y seguimos viniendo. Pero, no sé, te pusiste a estudiar profesorado de historia y como sueño original tenía algún día quiero dar clases en el colegio de estudiantes. Hasta que después de tanto peregrinar lo lograste y luego fuiste desarrollándote. Yo me imagino, ¿sí? Sobre todo a Arol y a Martín. A Arol, porque le pongo mal el acento, pero a él siempre le digo Arol. A Arol y a Martín viniendo a la cancha y diciendo, mirando, ¿qué miran? Las camisetas. ¿Es la camiseta? ¿Por qué no le cambian el coso? Porque el cuello debería tener... Y sería mejor que el escudito ese que está puesto en determinado lugar lo tenga que... ¿Desde cuándo ustedes empiezan a maquinar la idea esta de, wow, qué grosso sería diseñar la camiseta de nuestros amores, el manto sagrado de nuestros amores? O si no lo pensaron nunca, ¿no? Porque también necesitas la posibilidad. Sí, yo la verdad que sinceramente nunca lo tuve como un objetivo. Se fueron dando algunas situaciones. Siempre tuve como cierto interés, obviamente, por el diseño, por el diseño de camisetas también desde chico, pero no era para mí un objetivo decir, bueno, el día de mañana quiero diseñar camisetas y menos pensar en tener la posibilidad de diseñar la camiseta propia, ¿no? La de mi club. Después, cuando empecé a trabajar con Martín, digamos, en la agencia, me fui metiendo en estudiantes que la verdad es que cuando él me propuso sumarme a su equipo de trabajo, estudiantes para mí fue como una palanca gigante, ¿no? Porque yo siendo hincha, estaba, estando muy al tanto de la vida institucional del club y también de cuestiones del diseño, ¿no? De esa mirada de lo que vos decías, Gaby, de por ahí estar atento a un montón de cuestiones desde el lado del diseño. Obviamente me subí al barco, no sabía hasta dónde iba a poder diseñar dentro del club y de pronto fuimos metiéndonos cada vez más en la institución, trabajando en conjunto con cada vez más áreas. Y en ese proceso nunca habíamos tenido la oportunidad de diseñar una camiseta porque obviamente cuando una marca o un sponsor técnico llega, tiene su propio equipo de trabajo, entonces, cuanto mucho podíamos dar alguna opinión, dar alguna evolución, sumar algunos detalles, lo máximo que llegamos a hacer fueron detalles, el escudo de la camiseta del 50 aniversario del 68, pero la verdad que no lo teníamos en el radar. O sea, lo teníamos como un sueño y lo conversábamos ya en ese proceso, ¿no? De che, qué bueno que estaría, ahora que ya lo tenemos tan cerca, poder trabajar por ahí con la gente de tal marca o tal otra. Y bueno, y después se presentó esta oportunidad, ¿no? Tiene que hacer un tacle. Es así. Bueno, ya contestó. ¿Vos lo mismo? No, sí. O sea, yo no es que lo haya tenido como objetivo diseñar la camiseta, pero siempre fue algo que me gustaría hacer, digamos. Pero a veces, vamos, vamos a jugarla, en serio, vamos al hueso, en serio. ¿Cuál fue la que te dolió los ojos? ¿Qué dijiste? No, mirá lo que es eso, lo que nos mandaron. Había, por ejemplo, una, me acuerdo, creo que era Umbro, que tenía tres bastones rojos, no, era una patada. La de Oculto de Sanchos es la que más me dolió, era estudiante. Sí, me imagino. Porque no, no era estudiante de la plataforma. Claro, la primera vida también fue un espanto. Claro. Después fue mejorando. Ah, la dorada tampoco me gustó. La primera que hizo... El dorado es complicado. ¡Igh! Hay varios. Por eso, para tomar estas decisiones de cuál va a ser nuestra piel, hay que ser... Tienes que ser hincha. Además de ser hincha, hay que ser muy consciente, hay que tomar decisiones muy objetivas, no hay que ser subjetivo, porque la subjetividad lleva a que es lo que te gusta a vos. Exacto. Esto lo que tiene que hacer es, nos tiene que representar a todos, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo más importante y es una de las premisas que tenemos como equipo de diseño cada vez que ideamos o pensamos en un camino a diseñar, es que sea estudiante de la plata. No, pero también por eso es lo importante, digo, que sea gente que transitó, que anduvo por los tablones... Claro, pero ahí la pregunta a él, que siendo tan chico... Sí, ahora sí. Que siendo tan chico, que por ahí no tiene esa vida transitada, digo, dentro del club, digo, sabiendo... Bueno, ahora que la gente ya sabe, digo, pero que él es quien maneja la cuenta, o sea, en la cuenta él subía diseños, ¿entendés? O sea, que daban cuenta de alguien que conocía la historia de estudiante. Te voy a poder decir, ¿cuántos años tenés? ¿22? Digo, ¿de dónde viene ese arraigo? No solo por estudiante y todo, sino también por el hecho de meterse en la historia de las camisetas de estudiante. Él subía diseños de toda la historia de estudiantes, de cosas que le gustarían. O sea, había un laburo ahí donde se notaba mucho conocimiento para tu corta edad. Sí, ya de entrada me llamo León, así que la arraigo con estudiantes desde que nací, literalmente. Siempre fui muy interesado por la historia del club, por todo lo que a estudiantes refiera. Y, bueno, últimamente, en los últimos años había empezado a tener mucho interés por las camisetas, por la indumentaria en general, y bueno, empecé a investigar. De hecho, hice un hilo en el que repasaba todas las camisetas que tuvo estudiantes, o todas las que pude encontrar. Y eso también me ayudó mucho a interiorizarme y ver bien, como dice Tincho, cuál es el porcentaje de rojo que va a tener una camiseta de estudiantes. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la Umbro, que tenía tres bastones anchos, es de las que menos me gustan y tiene mucho sentido, porque en nuestra historia nunca habíamos tenido bastones tan anchos, digamos. Hay un montón de cuestiones que incluso, a pesar de estar invisibles, construyen en la camiseta de estudiantes, y por ahí uno no lo sabe hasta que ve que está distinto a lo que usualmente vemos. De hecho, es un desafío también poder generar un modelo diferente cada año, pero a la vez respetando esos parámetros que hay que tener en cuenta y que representan a la camiseta de estudiantes. No es solamente una camiseta roja y blanca de bastones. O sea que para el año que viene hay que hacer otra. Todos los años. ¿Cómo se maneja hoy el tema este? Ahora tenemos tres camisetas. ¿El año que viene hay que hacer tres camisetas nuevas, en serio? Todos los años son tres camisetas de juego, tres de arquero, línea de entrenamiento, línea de tiempo libre, y si surge algo más, algo más. Pero sí, responde más que nada, o sea, vos cuando decías cuando uno era chico no existía este furor por las camisetas, cuando yo era chico tampoco, yo tengo 40, pero conforme fueron avanzando los años, de hecho creo que hasta entrado a los 2000 no era tan común renovar tanto las camisetas, pero es como que fue una tendencia que se ha ido imponiendo y una necesidad de ir renovando también para generar consumo. Exacto. O sea, no sé cómo habrá arrancado, supongo que habrá arrancado a mano en las grandes marcas que vieron una necesidad de reactivar las ventas, hacer una movida de marketing, pero sí todos los años ahora se estila diseñar tres camisetas. Hay un club, no sé si vos te acordás, León, que este año tomó la decisión de mantenerla titular dos años seguidos, muy poco común, creo que el Umbro, ¿no? La esponsorea. Sí, Umbro era de Inglaterra, no me acuerdo el club. Y un poco los nostálgicos decíamos, estaría lindo, y de este lado el equipo de diseño nos vendría muy bien para poder trabajar y dejarle un año entero a un proyecto. O sea, a ver, digo, yo lo consulto, digo, para la gente que por ahí le gusta todo esto, digo, tampoco está escrito en la Biblia que hay que hacer una vez por año un día, si estudiantes toman la decisión, se puede, digo, se deben hacer cálculos que deben dar cuenta de que desde el marketing, no, pará, conviene hacerla porque vamos a vender, pero no está escrito en ningún lado. Digo, digo, si algún día una camiseta es esa que vos decís, no, mirá, la verdad, que sigo un año, puedo hacer las otras dos y esa dejarla, ¿no? No está escrito en ningún lado y eso, obviamente, el mercado va a ser el termómetro que nos va a decir cada cuánto tenemos que hacer un lanzamiento, o sea, lo estipulado es hacer tres lanzamientos al año, pero bueno, eso obviamente que está en revisión constante. No, no, sé que como decía él, hay un furor que a veces hasta te llama la atención de... Es que hoy hay hasta cuatro camisetas. Hay hasta cuatro y uno ve a veces, por ejemplo, no sé, seguís cuentas de equipos